Sueño que alegra mi vida, luz que alumbra mi existencia y en nacer oscuro invierno mi mente contigo sueña y andando el duro camino en busca de la esperanza te podré besar tu labio y calma mi ser amarga mi ser amarga Música Y en el baú de los recuerdos siempre miro tu retrato cuando no estás a mi lado cuando no estás a mi lado cuando no estás a mi lado y quieres venir a mi encuentro en el sábado como un carmen Música La plaza local está en la calle de los lunares Música Donde gorda la gitana, los pañuelitos con arte la hacen pa' tu casamiento Compañera de mi carne sin querer venir a mi encuentro ya sabes donde está en la plaza de los canateros la calle de los lunares de los lunares de los lunares de los lunares Música 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 Siempre que me preguntaron donde se encuentra el amor Música El amor en este mundo el amor viene de Dios el amor es una fiesta donde baila el corazón y en la sonrisa del niño donde se refleja Dios la fuerza que mueve el mundo siempre que me preguntaron donde se encuentra el amor Música Cuando entra el sol por mi ventana a llevar en la gracia porque así lo ha querido tú eres el motivo de poder seguir viviendo las ciencias son palabras y el mundo es finito camina, camina, anda, camina despacito cuatro años van andando por la orillita del río la luna me miró y yo la comprendí me dijo que el amor que sentía por mi la luna me miró y yo la comprendí me dijo que el amor que sentía por mi la luna me miró y yo la comprendí me dijo que el amor que sentía por mi ¡Gracias!